Y seguimos hablando de la vacunación. Es lo más importante en este momento porque partió en esta madrugada el avión de Aerolíneas Argentinas que además de traer más vacunas Sputnik de dosis 1, dosis 2, trae el activo para que se empiecen a producir las vacunas Sputnik. La Sputnik Vida en Argentina se supone que es una producción que va a ir creciendo y es muy importante, no solamente para nuestro país, es una noticia importante para toda la región. En camino entonces, esa primer partida para que nuestro país se transforme en productor de la vacuna Sputnik. Y aquí estamos viendo un mapa de la provincia de Buenos Aires. Les decíamos desde el comienzo del noticiero, hay muchas noticias que son alentadoras con respecto al proceso de vacunación que se está llevando en nuestro país. Aquí repasamos los números de la semana pasada, dos millones de personas vacunadas en una semana. Es un número récord. El sábado más de 300.000 personas. Y vamos a la provincia de Buenos Aires porque, miren ustedes el mapa, los distritos que ven en verde son justamente 52 que ya han terminado de vacunar a las poblaciones de riesgo. Allí tenemos Trenquelauken, tenemos Aliqueló, Chacomus, bueno son 52 aquellos que ya terminaron de vacunar a la población de riesgo.